El Ciclista de la Vida Nadie sabe nunca, no, de donde cuernos viene Jamás se le conoce a donde demonios va De todos modos, si lo vieras pasar Miralo con mucho amor Puede que sea otra vez El flaco que tenía la bicicleta blanca Silbando una polquita cruzaba la ciudad Sus ruedas daban pena tan chicas y cuadradas Que el pobre se enredaba la barba en el pedal Llevaba de manubrio los cuernos de una cabra Atrás en un carrito cargaba un pez y un pan Jadeando a lo perrito trepaba las barrancas Y él mismo se alentaba gritando al pedalear Dale Dios, dale Dios, mete flaquito corazón Vos sabés que ganar no está en llegar Sino en seguir Todo mientras tanto en las veredas Revolcándonos de risa lo aplaudimos a morir Y él con unos ojos de novela Saludaba, agradecía y sabía repetir Dale Dios, dale Dios, dale con todo Dale Dios, dale Dios, dale Dios, dale Dios Pero una noche su horrible bicicleta con acoplado Entró a sembrar una enorme cola fosforescente Increíble, sí Los pungas devolvían las billeteras en los colectivos Los poderosos terminaban con el hambre Los ovnis nos revelaban el misterio de la paz El intendente en persona rellenaba los pozos de las calles Y hasta yo, pibe, yo que soy las penas Lloré de alegría bailando bajo aquella luz La polca del ciclista Después, no sé, te juro ¿Por qué siniestra rabia? No sé por qué lo hicimos Lo hicimos sin querer Al flaco, pobre flaco De asalto y por la espalda Su bicicleta blanca le entramos a romper Le dimos como en bolsa Sin asco, duro, en grande Le hicimos mil pedazos Y al fin yo vi que él Mordiéndose la barba gritó ¡Que yo lo salve! Miró su bicicleta Sonrió, se fue de a pie Mi viejo flaco nuestro que andabas en la tierra ¿Cómo te olvidaste que no somos ángeles Sin hombres y mujeres? Sin hombres y mujeres Blanco, no te pongas triste Todo no fue inútil No pierdas la fe En un cometa con pedales Dale que te dale Yo sé que has de volver Yo sé que has de volver Yo sé que has de volver